De bien yo me lloro a las amanas Y esta cosa es más triste, mamá, mi bebé Que ha preso cuando se le hagan a las amarras Tus años no me lloro, mamá, mi bebé Esta prima que me ha ganado, esta prima que no se le hagan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!